Hacia una unisón más sustentable. Para registrar tus puntos, debes escanear tu credencial. Utiliza la pantalla Touch para escribir tu número de expediente. Posteriormente escanea tu ticket. Captura el número de ticket y depósitalo en un costado de las máquinas. Para canjear tus puntos, seleccionar la opción canjear puntos y elegir el souvenir que deseas adquirir. El sistema te enviará un correo a tu cuenta institucional con el cual podrás ir a la tienda de souvenirs a recoger tu producto. Hacia una unisón más sustentable.